Hola, soy Alberto Rodríguez, diputado de Unidas Podemos en el Congreso. Imaginen que la Unión Europea dedica a España 1.800 millones de euros para luchar contra el paro juvenil. Ese dinero debe ser invertido por el Gobierno en un plan de empleo y formación para menores de 30 años que estén sin trabajo y sin posibilidad de seguir estudiando. Así, estos jóvenes tendrían la posibilidad, en vez de optar por empleos precarios, de conseguir trabajos dignos con salarios decentes. Eso sí, Europa pondría una condición. El presupuesto deberá ser ejecutado por el Gobierno de España en un plazo de 4 años. Lo bueno es que esto ya existe. Se llama Plan de Garantía Juvenil. Lo malo, que su aplicación ha sido un rotundo fracaso. El resumen de la gestión es claro. Requisitos imposibles de cumplir. Muy pocas personas inscritas. Ausencia total de diálogo con la sociedad civil. Y falta de datos para evaluar el impacto de la medida en el empleo. Ahora, la ministra Fátima Báñez tiene prisa, porque ve que se le acaba el plazo de los 4 años y no ha ejecutado ni de lejos lo presupuestado. Por eso, va anunciando a bombo y platillo su complemento salarial de 430 euros. Y lo peor es que esta medida es más de lo mismo. Subvenciona y perpetúa los empleos basura, ayudando más a los empresarios que a las personas jóvenes. Por eso, hemos sacado adelante una iniciativa en el Congreso para que el Gobierno evalúe y facilite datos del impacto del Plan de Garantía Juvenil en los últimos años. También exigimos, una vez finalizada la evaluación, que elaboren un plan junto con los agentes sociales para asegurar que las ayudas lleguen a las personas jóvenes que más lo necesitan. Esto no se trata de colgarse medallitas y de hablar de lo bien que va el país. Consiste en gestionar eficazmente lo presupuestado para poder mejorar la vida de la gente joven. Justamente lo contrario que ha hecho el Partido Popular.